Para el norte, el centro, sur y oriente Llevando su alegría, su voz y sus canciones Sonia, la dulce encantadora Y los nevados de Apurímac Gracias a la promotora y producciones Chupanqui Reloj de campana, cadena de oro Reloj de campana, cadena de plata Tócame las horas para retirarme A los lindos brazos de mis amposuas Reloj de campana, cadena de oro Reloj de campana, cadena de plata Tócame las horas para retirarme A los lindos brazos de mis amposuas Banderas peruanas Tiene dos colores Muchacha soltera, tiene dos colores Muchacha soltera, tiene dos amores Bandera peruana, tiene dos colores Muchacha soltera, tiene dos colores Muchacha soltera, tiene dos amores Muchacha soltera, tiene dos amores Chimiché, 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 chimiché Así se baila Y qué bonito está bailando Florencio Florencio Yubanqui Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Así gozamos Al estilo de Sonia, la dulce encantadora Y los nevados de Apurímac Para todo el Perú Sapateadito Sapateadito, bien movidito Una más, una más Así con gusto Ay, 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 ay